¿J. DeBance, el compañero ideal para Trump en 2024? Atención, J.D. Dance, favorito para acompañar a Trump en 2024. ¿Es J.D. Dance el socio ideal para Donald Trump en la próxima contienda presidencial? Esta pregunta resuena cada vez más fuerte después de que el senador de Ohio fuera elegido como el favorito en una encuesta de Turning Point USA Action. Bance recibió un respaldo significativo del 43% de los asistentes a la conferencia de la organización, superando ampliamente a otros candidatos como Temscar y Marco Rubio. La carrera por ser el compañero de fórmula de Trump en las elecciones presidenciales de 2024 se está calentando. Los finalistas son figuras prominentes del Partido Republicano, el senador de Florida Marco Rubio, el senador de Ohio J.D. Dance, el senador de Carolina del Sur Temscar y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum. Todos ellos han sido sometidos a un riguroso proceso de selección, incluyendo una investigación de antecedentes. En una reciente conferencia organizada por Turning Point USA Action, los asistentes fueron encuestados sobre quién debería ser la elección de Trump para enfrentar al ticket Biden-Harris. Según Charlie Kirk, director de PUSA, Bance se destacó como la primera opción con un 43% de los votos, dejando atrás a Temscar con un 15,4%, Marco Rubio con un 7,7% y Doug Burgum con un 7%. J.D. Dance, autor de Geodoleology y excrítico de Trump, ha logrado reconciliarse con el expresidente y ganar su respaldo durante su campaña para el Senado en Ohio. Bance derrotó al demócrata Tim Ryan en las elecciones, consolidándose como una figura clave dentro del Partido Republicano. Charlie Kirk destacó que Bance ha sido uno de los defensores más elocuentes de Trump, apelando directamente a los votantes del Medio Oeste, una región crucial para ganar en noviembre. Él siempre ha sido uno de los defensores y sustitutos más capaces y elocuentes del presidente Trump y se dirige directamente a los estadounidenses del Medio Oeste que asistieron a nuestra conferencia de Detroit, comentó Kirk a The Washington Examiner. El atractivo de Bance entre los votantes del Muro Azul es innegable, y su mensaje resuena profundamente en este bloque de votantes crucial. Su capacidad para conectar con los votantes y su postura firme en temas clave lo posicionan como un candidato fuerte para la vicepresidencia. La selección del compañero de fórmula de Trump es un tema de gran importancia que puede definir el rumbo de las próximas elecciones. La participación activa de los ciudadanos es esencial para asegurar que las decisiones tomadas reflejen las verdaderas necesidades y deseos del pueblo. Si crees que Jerry Dance es la mejor opción para acompañar a Trump en 2024, o si simplemente te interesa seguir de cerca este emocionante proceso, no olvides darle like a esta noticia y activar la campanita. Tu apoyo es crucial para mantenernos informados y comprometidos con el futuro de nuestro país.